Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo un tiempo intentándolo, mami estoy escondidándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabe que sabe o está buscando en mi bam bam, me pruebas de mi boca para ver como te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe.